Se celebró un año más de la independencia salvadoreña en Los Ángeles, California, un evento organizado por The Fisal. La Banda de Paz y sus cachipurristas nos hacen recordar esta celebración como si estuviéramos en el Pulgarcito de América. El Consulado General de El Salvador en Los Ángeles, California, es una entidad gubernamental y cada año se hace presente a dicha celebración. Belleza, carrozas, empresarios, líderes comunitarios, orgullos salvadoreños, entre otros, formaron parte de este gran desfile. Y de nuevo con la medallita. Gracias, jefe, gracias. Gracias, caballero. Y es así como se ha celebrado la independencia salvadoreña por 19 años consecutivos, en donde los colores azul y blanco embellecieron las calles. Desde Los Ángeles, California, para LaPrensaGrafica.com, Ana María Herrera.